He estado muy atenta escuchando lo que los y las compañeras senadoras este día en donde se conmemora el Día Internacional sobre la lucha contra el cáncer infantil, lo han dicho. En algunos aspectos coincidimos, en otros definitivamente no coincidimos. Tenemos diferentes formas de ver la enfermedad, tenemos diferentes formas de ver a nuestros niños y definitivamente ellos no coinciden con nosotros en que lo fundamental del cáncer infantil, y por eso me voy a usar estos dos minutos para hablar de lo primordial que es prevenir. Insisto, nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer, de ninguna otra cosa. Nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más. de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema. El problema es que no se nos enfermen de cáncer. Pregunto a quienes solidariamente quieren que el día de hoy voltemos a ver a los niños de cáncer. ¿Dónde han estado cuando estamos luchando contra el uso del glifosato? ¿Dónde han estado? Al contrario, se han puesto del lado de las empresas que nos causan cáncer, sobre todo a los niños. ¿Dónde han estado cuando estamos en contra del vapeo de los niños? Lo que quieren es que se vape y que se vape poquito. ¿Dónde han estado cuando nosotros hemos propuesto que no se usen sustancias y agroquímicos que son venenosos y que provocan el cáncer en nuestros niños? Definitivamente no vemos la enfermedad de igual forma. Mientras que uno los ven como un negocio para que haya muchos medicamentos, para que haya medicamentos caros y medicamentos médicos especializados, nosotros lo que queremos ser, e insisto, pueblo de México, no queremos que se enfermen. Hay que prevenir y para eso hay que buscar a quienes provocan, a quienes promueven el uso de sustancias que contaminan nuestra tierra, contaminan nuestras aguas y nuestro medio ambiente. Contra ellos es contra los que tenemos que ir. Ellos son los que provocan las enfermedades en nuestros niños y luego después de que los enferman, senadora Kenia, me gustaría que me escucharas un minuto, senadora Kenia López, si me permites un minuto y luego ustedes platican. A mí me gustaría que nos apoyaran, ya sé que no me has escuchado, en prevenir el cáncer infantil y luego nos ponemos y nos sentamos a ver cómo lo curamos. ¿Cómo ven? Muchas gracias. Es todo. Muy amables. Gracias por tu atención, senadora. Se concede el uso de la palabra al senador José Ramón Enríquez Herrera. Hasta por dos minutos. Gracias. Buenos días a todos, con la venia de la presidenta. Saludo a todos ustedes, estimadas legisladoras, senadoras, estimado legislador.